... Gente de todos, alta noticia nuevamente en una transmisión en vivo. Muchos se estaban preguntando qué es lo que va a pasar acá en el registro civil, cómo será la tensión. Es por eso que nos encontramos acá, afuera de lo que es el registro civil Salta. El organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, recuerda que continúan habilitadas las guardias de nacimientos y de funciones en esta oficina, que queda acá en lo que es Almirante Brown, 160. En las oficinas del interior provincial también se limitará la concurrencia del personal y se realizarán inscripciones de nacimientos, de funciones y trámites de DNI conforme la normativa vigente, salvo los departamentos de San Martín, Orán y Güemes, que sólo contarán con guardias mínimas. Eso es en lo que es el registro civil. En lo que es el registro civil del Paseo Salta, el registro civil tendrá la tensión reducida y exclusivamente con turnos para la realización de documentos de mayores de 18 años en el Centro de Documentación Rápida de Paseo Salta y para libertar de lunes a sábado en el horario de 8 a 14 horas. Y el horario acá en este lugar también es de 8 a 14 horas. La tensión en el organismo es para la realización de trámites de DNI de mayores de 18. Para ello, los ciudadanos deberán concurrir a las oficinas con el comprobante de turno asignado, ya sea impreso o en el celular para ser atendidos. Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción se pueden obtener de manera digital ascendiendo a www.registrocivilsalta.gov.ar Las actas tienen formato digital PDF y doble validación. Muy importante eso, ¿eh? Dato no menor. Por medio de la página web se puede verificar su veracidad con el número de auditoría. El organismo dependiente del ministerio es lo que ya te estaba dando a conocer. Que acá en este lugar continúan las guardias de nacimientos y defunciones en las oficinas central, que es esta, calle Brown 160. Ahí vamos a mostrar. Hay muchas personas que vinieron porque comenzó a circular. Muchos se comenzaron a ver en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Y pensaron que hoy va a ser normal la atención acá en el registro civil, pero nos damos con esto. Están cerradas las puertas, solo por turno online. Eso es muy importante también. No es presencial. Lo que sí, para acta de defunción, ahí te estamos mostrando. Para acta de defunción es COVID-19 solicitar al siguiente correo. Ahí está el correo electrónico. Ahí está otro de los carteles que está acá. El registro civil de Salta informa que la oficina central cierra sus puertas previamente para todo trámite de excepción. Inclusión de nacimiento y defunción. Acá en este lugar, importante recordatorio. Dice, no se realizan documentos de menores de 18 años, solo se atienden con turnos que se obtienen en registrocivilsanta.gov.ar. Las personas con turnos asignados, por favor, formar... Bueno, eso es lo que están diciendo. Ahora no hay mucha gente, pero antes de comenzar la transmisión muchos se tuvieron que retirar porque crecieron que las actividades para poder realizar estos trámites lo iban a poder hacer de forma normal. El registro civil de Salta informa que eran suspendidos trámites de DNI. Otro cartel, el registro civil de Salta informa que quedan suspendidos trámites de DNI. Y ahí está el otro correo que dice, ayuda y consulta de actas online, registrocivil.digitalizacion.com O ahí hay un teléfono para poder hacer ayuda y consulta de actas online, registrocivil.digitalizacion.com El teléfono es el 421-2009-141. Muy importante eso, ¿eh? Solamente se atienden con turnos asignados para pedido de turno, ingrese a registrocivilsalta.gov.ar Y nuevamente dice, registro civil de Salta informa que la Sofina Central cierra su puerta preventivamente para todos trámites excepto inscripciones de nacimiento y defunción. Eso es lo que se está haciendo acá. Es por eso que hay poco personal, trata de no venir, primero ingresa a registrocivilsalta.gov.ar Y ahora que estamos viviendo esta realidad, nuevamente te muestro, para acta de defunciones, COVID-19, solicitar al siguiente correo. Recién acaban de ingresar dos personas por este tipo de trámite, rcsdefuncioncovid.com Ese es el correo donde tienen que ingresar para actas de defunciones COVID-19 Y ahí te estoy mostrando el correo, rcsdefuncioncovid.com Disculpe, para recién nacido, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo tienen que hacer para realizar el trámite? A ese teléfono tienen que llamar, por trámite recién nacido. El turno 141, ahí solicita el turno, una vez que tiene el turno viene con mamá y papá con los papeles El turno tiene que traerlo impreso en el celular, ¿cómo lo tienen que hacer? No, no hace falta que lo traigan impreso en el celular, igual nosotros ya lo tenemos registrado. Ajá, bueno, muchas gracias, ¿eh? Bien, ahí ustedes preguntaron Turno para recién nacido Tienen que ingresar al registrocivil.digitalización.gmail.com Y el teléfono es el 421-2009-interno-141 Para poder realizar trámites de recién nacidos Trata de no venir si no tenés el turno Si no hiciste los trámites primero vía online Para evitar la circulación y la propagación del virus Están cerradas las puertas Solo turnos online Y sigue la guardia mínima Y es por inscripción de nacimiento y defunción Esa es la guardia mínima que se está realizando en este lugar Zulma Guanuco, ahí te he sacado la duda Y hay que estar atentos Todavía no se sabe cuándo van a habilitar los turnos para DNI Deberían evaluar sacar DNI para que no haya tantos indocumentados Dice ahí Podés averiguar qué pasa el contrato Entonces es imposible sacar turnos en la página Sigue caída Bueno, ya no vamos a ser presente Ya me voy a dirigir a calle Santa Fe Porque muchos se están preguntando sobre eso Trámite para DNI Vuelvo a repetir, están suspendidos Para más información ingresá A registrocivil Salta.gov.ar Si perdiste los documentos ¿Cómo tenés que hacer? Por favor Bueno, primeramente realizar la denuncia Primeramente hay que realizar la denuncia Y por el momento quedan suspendidos los trámites por DNI Vuelvo a repetir Para acta de defunción Si es por COVID-19 Tenés que ingresar a rcs.defuncioncovid.com Y después Te muestro este otro cartel Que dice el registro civil de Salta Informa que la oficina central Es decir, esta oficina No la del Imperlibertad Cierra sus puertas Preventilamente para todos Trámites Excepto Inclusión de nacimiento y defunción Y ahí está Quedan suspendidos trámites De DNI La guardia mínima Como dice acá Inclusión de nacimiento y defunción Vuelvo a pegarte ahí Algunos preguntan Ahí vamos a preguntar Gracias por ver el señor De Nadal Qué bonita 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 No la da Bueno, acá dicen, y no es por COVID. Bueno, si no es por COVID, tenés que ingresar a registrocivil.digitalizacion.com y el teléfono, ahí te estoy pasando, pero no es por COVID, dice Vero Gutiérrez. Entonces, bueno, esa es, por acta de defunción y por trámite recién nacido, ingresar a registrocivil.digitalizacion.com y este es el teléfono, 421-2009-141. ¿Sí? Ahí está. Ese es para poder realizar el trámite por defunción o trámite por recién nacido. Vuelvo a repetir, tienen que ingresar a registrocivil.digitalizacion.com Señora, ¿qué tipo de trámite tiene que realizar? ¿Qué le dijeron? La renovación de documento. ¿Renovación de documento? ¿Y qué es lo que le dijeron ahora? Que no, no lo están haciendo, que solamente lo van a hacer los niños que recién nacen y defunciones nada más. Ahora pidió hablar con alguna autoridad. Sí, van a ver. ¿Por qué necesita en este momento este tipo de trámite? Para votar en el Ejército. ¿Sí o sí existe en este tipo de trámite? Sí, hasta el 16 de octubre. Bueno, gracias. Menores de 18 años no se están realizando documentos. Pero esta señora necesita, porque tiene a su hija o es familiar, que necesita ir al Ejército, hacer los papeles para el Ejército. Vuelvo a repetir, ya para finalizar esta transmisión de Todos Altas Noticias, por trámites de defunción y por trámites de nacimiento, tienen que ingresar a registrocivil.digitalizacion.com Y el teléfono es el 421-2009, interno 141. Eso es para trámite de recién nacido o defunción. Y para trámites por acta de defunción COVID-19, solicitar al siguiente correo, es otro correo que tienen que ingresar, es otra cuenta, rcs.defuncioncovid.com Hagan captura de pantalla para no confundirse. Y ahí nuevamente te estoy poniendo para que puedan hacer una captura de pantalla. ¿Qué le dijeron, señor? ¿Para hacer trámite de DNI tiene que ir a la IMPERlibertad? No, 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 me dijeron que tengo que entrar a un correo y de ahí puedo ya sacar. Tengo que registrarme. ¿Qué tipo de trámite? Un acta de matrimonio. Acta de matrimonio. ¿Y eso dónde lo tienen que hacer? No, de una página. De una página. Hay que entrar y registrarse. Registro civil alta. Sí, exacto. Bien, bueno, gracias. Disculpe, ¿los trámites por DNI lo están haciendo en el IMPERlibertad? Para mayores de 18 años. Para mayores de 18. Menores de 18 quedan suspendidos. Y si extraviaron el documento, no hay problema, ¿cómo tienen que hacer? Ahora están suspendidos los menores de 18 años. ¿Y cómo pueden circular? ¿Cómo tiene que hacer la gente si tiene que... Si le piden el documento del menor. No piden el documento del menor, compartida de nacimiento. Pero, lamentablemente, en el tema de la pandemia, no está más teniendo el menor de 18 años. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, ahí tienen otra consulta respondida. Una consulta que estaban haciendo ustedes. Ahí está la respuesta. Quedan suspendidos los trámites por DNI. Menores de 18 años no pueden realizar el trámite. Mayores de 18 años lo pueden hacer, pero en el IMPERlibertad. Eso es muy importante. Mayores de 18 años lo pueden realizar en el IMPERlibertad. Menores de 18 años quedan suspendidos por esta pandemia. No se puede realizar ese tipo de trámites. Y si tienen que circular o hacer algún otro tipo de trámites, tienen que realizarlo con la partida de nacimiento. Hay poco movimiento en el registro civil. Gracias por... Y bueno, deberían hacer así. También como esta señora, que vino a sacar una fotito para no olvidarse el correo electrónico, el teléfono y el interno. Gracias, gente, por seguir esta transmisión de Todos Salta Noticias. Cualquier información pueden ingresar a www.todosalta.com. O si no, también nos podés seguir en las redes sociales, en Instagram, en la fanpage, donde ahora lo estás haciendo, y en Twitter. Informo para Todos Salta Noticias, Samuel Valdivieso. En cualquier momento vuelvo con más noticias en vivo, dando a conocer lo que verdaderamente pasa en Salta. Ya volvemos con más información, ¿eh? Salta Noticias, Samuel Valdivieso.